El ministro Carlos Romero da una conferencia de prensa, escuchando sus palabras. Y el que convoca a la violencia deberá ser consciente de que debe hacerse cargo de la violencia. Por tanto, yo quiero reflexionar. Es decir, la democracia consiste en que el pueblo concurra a las urnas. En que el pueblo se pronuncie, se forme la voluntad popular, hable a través de las urnas. La democracia consiste también en permitir que se finalice el cómputo de las actas, de los votos, del escrutinio a través del cual se pronunció el pueblo boliviano. Nadie tiene derecho a interrumpir ese proceso. Reitero, la democracia es sufragar y contabilizar transparentemente la votación. El pueblo boliviano y la comunidad internacional pueden hacer seguimiento en vivo a través del sistema online, a través de la presencia de delegados, a través de la comunidad internacional representada. Y si alguien tiene alguna observación sobre un hasta, sobre una votación, tiene procedimientos establecidos por la ley electoral, los procedimientos electorales para manifestar sus observaciones, para pedir que pueda ser corroborada un hasta, verificada. Los documentos existen físicamente, sus delegados seguramente han registrado, han inclusive fotografiado, tienen sus propios centros de cómputo. Entonces, no corresponde, reitero, de manera categórica, no corresponde convocar a la...